Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurel Enazada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen de satélite. En esta ocasión, un nuevo frente frío, el cual estará ingresando sobre el noroeste mexicano, estará generando vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, principalmente en Baja California y Sonora. Además, la masa de aire frío que impulsa este sistema estará generando un marcado descenso en las temperaturas. Se espera un invierno seco, es decir, con bajo potencial de precipitaciones, pero claro, con descenso en las temperaturas, lo cual ocurrirá principalmente durante las primeras horas del día y también en el transcurso de la noche. Demos ahora un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco, registra 8 grados centígrados. Durango amanece con tan solo 7 grados y una condición de cielo totalmente despejada. Predominan condiciones de cielo totalmente soleadas al sur del territorio nacional. Tuxtla Gutiérrez, 15 grados centígrados. La península de Yucatán, 18 grados. Oaxaca, 9. Y el termómetro para la Ciudad de México, esta mañana es de 7 grados centígrados. En Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 15 hasta los 21 grados en el bello puerto de Mazatlán. La perla del Pacífico el día de mañana amanece con una mínima de 19 ya en el transcurso de la tarde, alcanzará los 28 grados centígrados y las condiciones de cielo durante cinco días consecutivos se van a mantener mayormente soleados. Para Culiacán, las condiciones de cielo estarán cambiando de mayor soleadas a parcialmente despejadas y los valores de temperatura van a descender a los 14 grados centígrados. Las máximas alcanzarán una temperatura de 33 grados. Y en el sector de Huamuchi, los valores de temperatura en general estarán variando desde los 14 grados también y las máximas llegarán a los 32 grados centígrados. En Guasave se registran 16 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 16. En el transcurso de la tarde llegaremos a los 32 grados a la sombra y la sensación térmica también alcanzará los 32 grados centígrados acompañado de una condición de cielo mayormente despejada. Misma condición de cielo en el sector de los Mochis esta mañana. Los próximos días, los valores de temperatura estarán variando desde los 14 grados hasta los 31 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como cuarto creciente, salida de la luna 12 con un minuto, puesta de la luna 23 y media, salida del sol 6.33 y la puesta del sol a las 17 con 20 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.